Ya sabéis, tras correr, a cero escaso de Marta Ferrer. Era que Marta me ha salido del pareado. Tengo un amigo que corre también y tiene otro pareado así muy bonito que dice que tras la meta a la panceta. No antes, importante. Te has puesto la briguete, ¿no? Sí, he taqueado porque me ha caído alguna lluvia. Me han puesto un modo impromiable, neumáticos de lluvia. Hoy le quedan 10 minutos a esta línea de meta para cumplir con la hora y 20 minutos que se daba según el reglamento de la prueba para la carrera de 10 kilómetros.